Mi papacho se desbocó, tirado sin chaleco y sin casco Oiga, el hombre se mueve más que mucho con ganas de rascarse Suerte, te hablamos inglés, español y francés El hombre se mueve más que mucho con ganas de rascarse Ahorita sí le pedí adiós, pero cuando estaba bailando estaba bien contento El hombre se mueve más que mucho con ganas de rascarse ¡Gracias!